El que la conoce, que la cante. ¡Ahí lo va, primo! Te perdono nada más por nuestros hijos. Te perdono, no soy bien para juzgarte. No es triste amor tener que separarnos. Estar de ya, muy demasiado tarde. Soledad, tú has dejado mi camino. Amarguras, mi penas, que no aguanto. Por su corazón, un partido en mil pedazos. No tuve amor, no más porque quiero tanto. No me da pena decir que yo sí te quiero. No quiero verte sufrir. Me ganaré por un amor traicionero. Adiós y buena suerte. Por eso no me queda nada más que decir. Maldito de la cara, a fuerza de zapato. Quiero que seas muy feliz. Maldito de la cara, a fuerza de zapato. ¡Sabozita! Maldito de la cara, a fuerza de zapato. Maldito de la cara, a fuerza de zapato. Soledad, tú has dejado mi camino. Amarguras, mi penas, que no aguanto. Mi corazón, un partido en mil pedazos. No me da amor, no vas por querer entre tanto. Maldito de la cara, a fuerza de zapato. No me da pena decir que yo sí te quiero. No quiero verte sufrir por un amor traicionero. Maldito de la cara, a fuerza de zapato. Quiero que seas muy feliz. Maldito de la cara, a fuerza de zapato. Quiero que seas muy feliz. Maldito de la cara, a fuerza de zapato. Maldito de la cara, a fuerza de zapato.